La ampliación de alumbrado público de los fraccionamientos San Mateo Correa y la aviación presenta un considerable avance según constató el presidente municipal Ramón Vázquez Estrada, quien realizó una supervisión en la zona. Entre los avances están las bases y postes de las lámparas que ya fueron colocados por lo que el primer edil adelantó que en próximos días se instalarán los cables para su electrificación. Vázquez Estrada recordó que la obra tendrá un costo final de 258.112.67 pesos de inversión municipal. Esta acción de alumbrado público resaltó es otra de las acciones que se ejecutan en el municipio para beneficio de la ciudadanía gracias a las gestiones de recurso extraordinario ante diferentes estancias estatales y federales. Denuncia Ciudadana ¡Gracias!